Hola, vamos a ver ahora este modelo de deportiva de vestir de mayoral, disponible desde el número 28 hasta el 13. Como veis, se trata de una deportiva, toda entera, con apliques en cuero, marrón, con el azul metálico, con la lengüeta, que es un azul un poco más clarito, cordones, ojal metálico, y aquí apliques de tela, de la marca a la parte de abajo, y aquí tenéis la suela. Este calzado, recordaros que lo tenéis, desde el número 28 al 35, y que podéis encontrarlo, tanto en nuestra tienda de Buñuel, o en la de Lidia, o echándole en el enlace y accediendo a productos en nuestra tienda.